Tratando de saber cuál es la realidad de que hoy está entonces atravesando el sindicato con respecto a qué solución, si se ha llegado alguna respuesta concreta por parte del municipio con el tema de la solicitud de aumento de salarios. Sí, mira, en este momento tenemos la situación bastante trabada con respecto a lo que es el incremento, no voy a decir el porcentaje porque ya está consensuado, que te solicitó un 25 para el año y es lo que nos están ofreciendo. El tema pasa por la forma, se había solicitado que fuera en un solo pago y en realidad la oferta que tuvimos, la propuesta ha sido en cuatro cuocos, es lo que la gente no acepta obviamente. ¿Y ahí es donde se han quedado trabadas las negociaciones? ¿Por qué? Bueno, no hay ni siquiera disminuciones en las cuotas. Claro, el tema es que nosotros habíamos pedido ya desde diciembre más o menos, habíamos hecho el pedido de que el incremento fuera en un solo pago, o sea, en una sola cuota, digamos, porque años anteriores los funcionales se los habían incrementado de esa manera, se los activó a diciembre. Entonces consideramos que podíamos tener también nosotros esa opción. Pero bueno, de parte de acá del Ejecutivo se dice que no hay recursos, que el municipio no cuenta económicamente para poder avalar esto. Bien, ¿se habían hecho los aumentos cuando en diciembre se habían hecho los aumentos? Claro, el año anterior, en el 2011, se hicieron al diciembre, retroactivo a diciembre para todo el 2012. Y ahora en el 2012 nuevamente, el mismo incremento, o sea, se habla de un 35 en algunos casos al 50, pero también retroactivo a diciembre. Nora, bueno, y en estos casos, ¿cuál ha sido? O sea, ¿se hizo la semana pasada las tratativas y de ahí no se volvieron a reunir más las partes? No, sí, nos estamos reuniendo permanentemente. De hecho, hace un ratito estuve también nuevamente reunida. Pero claro, está en esta, como muy rígida la negociación, porque sostienen el hecho de que el municipio no puede económicamente afrontar los costos, porque en este pedido, obviamente, la masa salarial se incrementaría mucho y bueno, el que no estaría en condiciones de afrontarlo. No quieren asumir compromisos que no puedan cumplir, es el argumento que hay. Pero bueno, ahí estamos. Incluso hoy, ahora estoy a punto de tener una asamblea, ¿sabes? Para ver cómo seguimos, ¿no? Bien, en estos casos se hablaba de que el Intendente habría buscado también la participación de la Federación. ¿Esto es así? ¿Cómo? Que se hablaba de que el Intendente había buscado la participación de la Federación para que intervenga también en este tema. Sí, sí, o sea, él tomó contacto con Jorge Martín, que es el Secretario de Federación, pidiendo la participación para destrabar esto. De hecho, yo ayer estuve en un congreso en Federación y ellos están también al tanto de toda esta situación. Y ahora vamos a solicitar una audiencia con el Ejecutivo, el Sindicato y Federación. Bien, o sea que todavía la gente de Federación no ha tomado todavía cartas en el asunto. ¿Esto puede llegar a influir en cuanto a que puede llegar a lograr este destraje? Porque en realidad hay dos posturas. Una que es la del Sindicato, que exigen el 25% de una sola cuota, directamente a partir de cuándo? ¿De febrero o de marzo? Sí, incluso en esto que sabemos que en una negociación obviamente siempre hay que ir cediendo. De hecho, pedíamos a enero, nos ofrecen a febrero y está acertado. No es renumerativo, ir pasando de poco al básico, también es otra opción que también está acertado. El tema es que no se puede ceder en todo. Claro. Bien, entonces, ahora se hace en una asamblea y de ahí decidirán cuáles son los pasos a seguir. Sí, tal cual. Por lo pronto nos mantenemos en estado de asamblea permanente y convocatoria diaria. Para ir trasladando la negociación que estamos teniendo. En realidad estamos dialogando diariamente, pero no hay ahorro en que sigamos. Porque nos aumentan los porcentajes. Incluso ayer se nos ofreció un 12% de proyectivo febrero. Pero no pasa por ahí, pasa por la cantidad de cuotas. O sea, el 25% de inflación se lo come al 2% también. O sea, hay cuestiones que uno puede entender, que el municipio no, económicamente no se puede hacer cargo de lo que no pueda afrontar, ¿no? Pero por el otro lado también entendemos que hay que hacer un esfuerzo y si se hace para la parte funcional, se debe hacer también para los empleados. Es el mayor capital que tiene el municipio en sí. Claro. Bueno, Nora, ¿y el tema de la atención al público, eso va a generar alguna...? Sí, queda presentido muy mínimamente porque la parte administrativa, por lo general, es la más recia en negociar cualquier cosa. Aparte, dice, es como que tiene otra realidad. Los sueldos bellos son mucho más altos, porque tienen categorías más altas, tienen incentivos. O sea, hay diferencias, o sea, la mayor gente que se le ha afectado a esto es la gente que trabaja en la calle.